Si, 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 no eres tío para desear Soy como el otro, un salvaje de la sierra Que increíble y de lincha donde quiera Soy solitario, pero es que si me conviene Y nadie quiere, yo será tu secado La vida es dura y solitaria en un frente Más para el sol que me ha acompañado Si, 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 no eres tío para desear Soy como el otro, un salvaje de la sierra Que corre libre y de lincha donde quiera Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Muchas mujeres por mí me han pasado Que en muchas bocas las pires se probaron Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Más para el sol, un salvaje de la sierra Gracias por ver el video.